¿Puedes? ¿En qué no me quita? ¿Puedes? 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 ¿Puedes limpiar el cuarto? ¿Puedes? ¿No hay una empleada? ¿No hay una empleada? ¿No hay una empleada? ¿Por qué no voy a comprar? Recolhe el primer dinero. Yo voy a tener que dejar esto. ¡Hola! ¡Ué! ¿O blocris está dentro y la cámara va fuera? Uhum. Yo voy a colocar primero los blocris. No tres. E... Dos. Cien y ya No ¿Se está платando angustia? Sí, me está saliendo No muestras no dancing No muestras solo ¿Crees que los niños están bajando y hablando? Mamá, vamos a jugar Joga, y va ¿Qué estás haciendo? Yo estoy colocando comida ¿Qué que se pôs? Yo puse carne ¿Qué más? Yo puse... ¿Brócolis? Sí, brócolis Un brócolis, dos carnes ¡Mmm! ¡Aquí está perdiendo dinero! ¿Qué más? Yo soy el hombre ¿Por qué se me pega de monte? ¿No da para pegar de monte? ¿Vale a ver? No, ele levanta dos Olha, deixa eu mostrar para você Então, aí você vai lá Em todos que estão pedindo carne Deixa dois aí É, para deixar Um, dois Dois E três ¡Mmm! Toda música é bloquines Ah, então vai lá e pega ¡Mmm! 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 om! ¿Estás pidiendo ferro? No, eso ahí Nesse cuarto, ahí ¡Mmm! Que sí te pasó ¡Mmm! No, no, no... ¡Sá de un cuarto! ¡Mmm! ¡Mmm! Si, vale ... Juéve ¡Mmm! No, lá ча, Niota no, ¡Mmm! noch… Ha... ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, hay aquí para ir a otra casa, para ir a otra casa. ¿Quieres ir a otra casa? No, juega ese primero y después te muestra el otro juego. Mamá, es para llegar al 11 y es para hablar Marques. Está bien. ¿Quién está pediendo? No sé, ¿verdad? Este es el jugador. ¿Quién está pediendo? ¿Quién está pediendo? ¿Quién está pediendo? ¿Quién está pediendo? Pega los dinheiros Hay un montón de dinheiros aquí Todos los dinheiros que no dejo ni paz Deja el dinero espalhado Pega todos los dinheiros que están todos espalhados Todo espalhado aquí en el feijón Todo espalhado Todo espalhado no chão Yo dije que no era para dejar el dinero en el chão Todo espalhado Yo dije que todo el mundo dejó el dinero espalhado No quiero subir Oh mamá Sim Que número que está? Pode clicar aquí Deixa eu ver Que número é onde você está querendo ir aquí? No, no muestra Está no número 3 Não, o muestra é aqui Mãe Mãe, você tem que ir Você quer ir em outro? Olha, vai ir para o outro Enquanto você quer ir em outro lugar Minha mãe mandou bater nesse daqui Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar nesse daqui Mas não era o mesmo Olha, mamãe Porque aqui tem que ter um monte de estrelas Uhum Vai, joga Vai, joga Vai, joga Um monte de estrelas Vai, joga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!